¿La canción de la erosión? ¡Eso es! ¡Venga, gotitas! ¡Marcha, saladita! Las que a chamar animan, divertidas y divinas, vamos siempre a la deriva. Somos las gotas marinas, las que a chamar animan, divertidas y divinas, vamos siempre a la deriva. ¡Sí, señor! La arenilla, ligerita, la cogemos con esmerón, la metemos en la corriente y la llevamos de paseo. Y nosotras las corrientes, transbordamos con cuidado, esta carga tan ligera, a los sitios muy lejanos. Y nosotras las corrientes, transbordamos con cuidado, esta carga tan ligera, a los sitios muy lejanos. ¡Con, con, gota! ¡Con, ya, 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 gota! Lo dejamos, y una playa así creamos. ¡Ja! Ensenadas y bahías, muchas calas y barreras, modelamos con esmero, maravillas verdaderas. Ensenadas y bahías, muchas calas y barreras, modelamos con esmero, maravillas verdaderas. Y es así como formamos las bellezas de las costas, donde todos disfrutamos, nos reímos y bañamos. Las corrientes y las olas, con ayuda de los vientos, conseguimos transformar, construir y reformar. Las corrientes y las olas, con ayuda de los vientos, conseguimos transformar, construir y reformar. ¡Corre, corre, corre! Movidita tu canción de la erosión. Por un momento he creído que era mía quien queríais erosionar. Mis compañeras de la costa son las gotas más movidas de todo el océano. Nunca se detienen.